Derrota 2 a 4 del Deportes Tolima frente a las Águilas Doradas de Río Negro Y bueno, tendría que llegar los resultados del fútbol Ya se ganó en casa, se empató por fuera, se perdió por fuera El tema que nos reúne es el con Y esta vez jugó un mal partido el Deportes Tolima En las anteriores ocasiones elogiamos Y abrimos un compás de espera Donde el panorama les daba algunas esperanzas Siempre diremos que estamos todavía en el comienzo Pero van tres fechas y los puntos son válidos en la primera Como en la 10, como en la 15 Y al final sí que se hacen importantes porque quedan muy pocos en juego Por eso hay que asegurar las cosas desde ahora E ir mirando la evolución futbolística del equipo Pensamos que ya había cierta estabilidad en nómina De la que jugó ante Águilas frente a la que arrancó este año Hay ausencias Estefano Arango y Boné Pesa mucho la del uruguayo Pero así y todo Se pensó que la nómina que se propuso frente a Águilas Era una nómina para pararse bien y para ganar el partido Para sumar puntos Lastimosamente Águilas Doradas explotó Unos errores defensivos gruesos, protuberantes Se descuadernó la defensa El medio campo no fue filtro de nada Valencia que los tenía descrestados Estaba jugando un pésimo partido Y sobre los costados le hizo mal el paso a Junior Hernández por la selección Colombia Por decirlo de alguna manera La para que se yo Pero Salazar le dio un baile de padre y señor mío Por ahí se originaron dos goles de ellos Arrancando desde ese costado y centro Al primero y al segundo sector Y los otros media distancia Sobre el lado de Arboleda También fue un carril expedito Para que pasara por ahí Águilas Doradas Y estuvo acertado El equipo Paisa Pisaron el área contraria Fueron contundentes en las oportunidades que generaron Tolima como lo hemos indicado Caos defensivo Y ofensivamente Jason Guzmán Sí, muy querido Muy talentoso Mucha expectativa Pero tiene que ser más Levante más Para poder tomar el control de un equipo Para poder conectar con Lukumi Que definitivamente es un jugadorazo Como extremo O cuando se fue como volante central Se notó la diferencia Gil a veces aparece como aparatoso Pero en definiciones nos muestra Que tiene algún fundamento Ese jugador lo trajeron para marcar Y lo ha hecho En algunos casos da puntos En otros no Y de ahí Meléndez hizo su gol Pero todavía no es el jugador de desborde Que esperamos Sin embargo esta vez Cargan Poco más con la derrota Los de la defensa Y ni hablar de cuesta No van a pensar que nos olvidamos de él Así como en su momento Lo defendimos Frente a la gestión de Montero O de Alexander Domínguez Porque entraba Solucionaba Mostraba Daba seguridad Ahora ha tenido muchos altibajos Y en este partido Hay dos goles prácticamente Suyos Ese último de larga distancia Fue de él Entonces ahí hay aspectos por mejorar El técnico Torres hizo cambios El módulo inclusive De 4-2 Defensivo Al final la riesgó 4-1 Con Esparragosa Deja buena impresión Puede ser mirado para la titularidad Dos interiores Un volante de armado Lucumí Y hasta dos jugadores Para rematar jugadas Cuando les fue a Eraso Pero La fórmula no surtió efecto Al final se impuso El equipo de las Águilas Doradas Creo que bien Y Tonimá Se las tendrá que ver Con millonarios En el próximo juego Ojalá levante Ante el equipo de Gamero Que es un equipo Con trabajo Con muy buena huella Y que vuelva a retomar Las cosas importantes Y sobre todo De los puntos El equipo de la ciudad Diariamente Los invitamos a ustedes Nuestros seguidores Para que sintonicen Los dueños del balón A través de la cariñosa En los 1420M De su radio O En los dispositivos En el portal De alerta Torima O en www.rcnmundo.com Y también tenemos El servicio En este fanpage De los dueños Del balón De RCN Con noticias Del deporte regional Y mundial Y mundial